¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Héctor Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Perú, las autoridades tributarias reportan que las empresas de este país recurren a diversas justificaciones para evadir impuestos. En breve vamos a hablar sobre los montos que deja de percibir el fisco. En contexto, vamos a revisar la economía estadounidense bajo el mandato del presidente Donald Trump. El coronavirus podría afectar la producción automotriz de la empresa ítalo-estadounidense Fiat Chrysler. En Economía 360, detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos con esta información de Perú. Las autoridades de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria reportaron que las empresas han recurrido a diversas estrategias jurídicas para evadir los impuestos en este país. Pero, ¿cuánto es la cantidad de dinero que deja de percibir el fisco peruano por este tipo de prácticas? La respuesta a continuación. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAP, informó que las empresas en el Perú eluden impuestos por 15.900 millones de soles, equivalentes a 4.760 millones de dólares. El monto responde al pago de impuestos a la renta de tercera categoría, aplicado a las empresas. Las autoridades también indican que existe evasión tributaria del impuesto general a las ventas por 6.776 millones de dólares. La Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos de la SUNAP ha sostenido conversaciones con los grandes gremios empresariales para disuadir a las compañías de utilizar los esquemas de elusión en el pago de los tributos. El organismo estatal presentó un catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal para determinar si una empresa está incurriendo en elusión tributaria. El ente recaudador espera elevar la presión tributaria del 14,4% del Producto Interno Bruto de 2019 a 14,9% en este año 2020. Entre modalidades de elusión detectadas está en la cesión del uso de marca de una empresa a uno de sus accionistas mayoritarios con el fin de ahorrar el 24% de la ganancia en el pago de los tributos. También se visualiza la tercerización del servicio de gerencia a una empresa vinculada, la creación de empresas en paraísos fiscales y los convenios de doble imposición tributaria que Perú mantiene con siete países. Y el aspirante presidencial de Bolivia por el Partido Movimiento al Socialismo, el MAS, Luis Arce, destacó los logros en materia económica del mandatario Evo Morales desde el año 2006. Arce hizo énfasis sobre el crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto de este país, que pasó de 9.500 millones de dólares en 2005 hasta los 42.000 millones de dólares en 2019. El candidato también rechazó las acusaciones del gobierno de facto sobre el supuesto endeudamiento de este país. Cuando el presidente Evo Morales asumió el cargo en enero de 2006, la deuda pública alcanzaba el 52% del Producto Interno Bruto, pero la misma fue reducida al 24% en 2019. Las ventas de productos panameños al exterior experimentaron un alza de 6% en el transcurso del año 2019. La Asociación Panameña de Exportadores reporta que los ingresos a este país alcanzaron un valor de 713.000 millones de dólares. Este fue el tercer periodo anual consecutivo donde Panamá registró subas en las exportaciones. Entre los rubros con mayor crecimiento figuraron el banano con 29.9%, harina y aceite de pescado 56.6%, café 41.5%, carne de ganado bovino 62.3% y el melón 58.1%. La asociación señaló que la pesca no tuvo buen desempeño, pero tiene un alto potencial de recuperación y crecimiento si el gobierno ofrece señales positivas para lograr la confianza inversionista a privados. Por otra parte, el país logró exportar concentrado sobre una primera venta de 32.200 toneladas a China, valorada en 42 millones de dólares. En Costa Rica, la tasa de desempleo en 2019 se ubicó entre las más elevadas de América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la tasa de paro alcanzó 12.4%, superando el 12% registrado en el último trimestre de 2018. La desocupación en la población femenina resultó ser la más elevada con 16.7%, mientras que entre los hombres alcanzó 9.6%. En total, la cantidad de personas sin trabajo en Costa Rica llega a 309.000 personas, un país que cuenta con una población de 5 millones de habitantes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio a conocer el polémico proyecto de ley que permite la minería comercial en tierras indígenas protegidas. El instrumento incluye proyectos de petróleo y gas, así como represas hidroeléctricas sobre reservas indígenas por primera vez y el documento se enviaría próximamente al Congreso. Bolsonaro ha protestado contra los pueblos indígenas por supuestamente obstaculizar el desarrollo económico de este país al no permitir la explotación de recursos minerales distribuidos en 13% de la superficie de Brasil. Los pueblos indígenas se han opuesto a la explotación minera en sus reservas porque la actividad socava a sus comunidades y elimina a sus culturas ya amenazadas por el aumento de las invasiones de madereros ilegales y mineros salvajes. Sumamos otra información de Brasil, en huelga durante 6 días los trabajadores paralizan 50 unidades de Petrobras en dos estados. Vamos de inmediato a revisar esta información en el portal Brasil da Fato. Según un balance realizado por la Federación Única de Trabajadores Petroleros, 50 unidades del sistema estatal están en huelga en dos estados de este país. Los trabajadores petroleros señalan que abandonarán la huelga cuando se revise el despido masivo de mil trabajadores en la fábrica de fertilizantes de nitrógeno de Paraná. Asimismo exigen que se respete el acuerdo de trabajo colectivo. Sin embargo, hasta la fecha Petrobras no ha establecido ningún diálogo. Y en este contexto los sindicalistas subrayan que la negativa a establecer un canal de diálogo con los trabajadores ha sido una postura recurrente de la empresa estatal que se repite en este momento. En opinión de la líder sindical, Sibela Vieira, el crecimiento de la huelga también es una respuesta al proyecto de privatización y desmantelamiento de la compañía. Al regreso de esta primera pausa vamos a seguir ampliando más información en materia económica, no sea parte. Volvemos enseguida. Sibela Vieira El economista y docente estadounidense Joseph Stiglitz cuestionó la gestión económica del presidente Trump. De acuerdo con el investigador, en Estados Unidos se ha instalado una idea de que será difícil derrotar electoralmente al mandatario porque ha sido bueno para la economía, pero los números están alejados de esta verdad. De acuerdo al economista Joseph Stiglitz, hace dos años muy pocos líderes empresariales estaban preocupados por el cambio climático o molestos por el fanatismo del presidente Donald Trump. La mayoría celebraba recortes de impuestos a multimillonarios y corporaciones y aguardaba con esperanzas iniciativas de desregulación de la economía. Sin embargo, en la actualidad, ni el Producto Interno Bruto ni el índice Dow Jones son buenos indicadores del desempeño económico, ya que ambos callan en relación con lo que acontece en niveles de vida de la ciudadanía de a pie. Sobre el estándar de la salud, Estados Unidos es el país desarrollado con el peor desempeño. La expectativa de vida de la ciudadanía se redujo en cada uno de los dos primeros años de la presidencia de Trump, mientras que en 2017 la tasa de mortalidad en la mediana edad alcanzó su nivel máximo desde la Segunda Guerra Mundial. En dicha gestión, millones se han quedado sin cobertura médica y en solo dos años la proporción de estadounidenses sin seguro creció del 10,9% al 13,7%. El economista Stiglitz agrega que las denominadas muertes por desesperación causadas por el alcohol, la sobredosis de drogas y el suicidio superaron en 2017 casi cuatro veces más a las registradas en 1999. Por otra parte, si se llega a implementar en su totalidad la rebaja impositiva de 2017, generará aumentos de impuestos para la mayoría de los hogares en los quintiles de ingresos segundo, tercero y cuarto. Stiglitz también revela que el mandatario estadounidense Donald Trump ha aplicado recortes impositivos que benefician a los más ricos de este país y mientras eso sucede hay medidas que han elevado la deuda externa de este país. En su estudio, el economista Joseph Stiglitz devela que los recortes impositivos que aplicó el presidente de Estados Unidos Donald Trump solo beneficiaron a los ultraricos y a las corporaciones que hacen vida en el país. Asimismo, señala que entre 2017 y 2018, los hogares más ricos se llevaron la mayor parte del crecimiento del PIB, mientras que la mediana del ingreso disponible de las familias estadounidenses se mantuvo prácticamente igual en el mismo periodo. El Nobel de Economía indica que la baja de impuestos de Trump suponían que alentarían una nueva oleada de inversiones, pero en vez de eso generaron un récord histórico de recompras de acciones por 800 mil millones de dólares en 2018, por parte de alguna de las empresas estadounidenses más rentables. Tal situación provocó un déficit récord de casi un billón de dólares en el año fiscal 2019, en un país que supuestamente está cerca del pleno empleo, según Stiglitz. Asimismo, agregó que Estados Unidos tuvo que tomar prestado al extranjero sumas ingentes que derivan en un endeudamiento externo cercano a los 500 mil millones de dólares al año, con un aumento de más del 10% en la posición deudora neta del país en un solo año. Por otra parte, Stiglitz revela que las guerras comerciales de Trump no redujeron el déficit comercial de Estados Unidos, que en 2018 fue una cuarta parte más que en 2016 y el más grande de la historia. Otro de los puntos que Trump no ha logrado en su gestión es repatriar empleos favoriles a Estados Unidos, ya que la creación de puestos de trabajo en este sector es menor a la que hubo con su predecesor Barack Obama. Según el economista Stiglitz, la tasa de empleo para hombres y mujeres en edad de trabajar, a pesar de haber aumentado en la era Trump, lo hizo menos que durante la recuperación de tiempos de Obama, es considerablemente inferior a la de otros países desarrollados. Sobre el criterio del Producto Interno Bruto, la economía de Trump es deficiente, debido a que el crecimiento del último trimestre solo fue de 2.1%, menos que el 4% o 6% que prometió Trump e incluso menos que el 2.4% prometido, promedio, quise decir, del segundo mandato de Obama. Stiglitz concluye que el bajo rendimiento en la economía de este país no es casualidad, pues él indica que las características distintivas de Trump son la incertidumbre, la volatilidad y la ambigüedad, mientras que para el crecimiento se necesita confianza, estabilidad y certeza. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, al regreso volvemos con más información acerca del coronavirus que afecta a la industria automatriz. El coronavirus podría provocar el cierre de una planta de la empresa ítalo-estadounidense, la Fiat Chrysler. El director ejecutivo de la marca, Mike Manley, dijo que una de las fábricas europeas de FCA podría verse obligada a detener su producción debido a problemas de abastecimiento de piezas que provienen de China. En este contexto, indicó que la medida se debe por el coronavirus que ha afectado a cuatro proveedores del gigante asiático y que han sido afectados por la epidemia, en particular uno, que a juicio de Manley, la situación es muy crítica. Agregó que la producción podría detenerse en un plazo de dos a cuatro semanas. Y por su parte, el director financiero de FCA, Richard Palmer, explicó que el impacto del brote del nuevo coronavirus sobre la industria automotriz no es calculable por el momento. Seguimos hablando del coronavirus. Todo esto porque esta epidemia podría afectar el turismo de Tailandia. Las autoridades de turismo de este país alertan que los ingresos turísticos caerán 3.4% este año con respecto a 2019. Todo esto debido a este coronavirus. Antes de iniciar la epidemia en China, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social de Tailandia cifró en 41.8 millones el número de visitantes para 2020. Pero las autoridades de turismo rebajan esta cifra a 36 millones. Y si la situación empeora, dicen las autoridades, el número podría caer a 35 millones. En este contexto, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzará la próxima semana un plan de marketing y desarrollo para compensar la disminución de los viajeros chinos, que representan 30% del total de extranjeros. Los turistas del gigante asiático que visitan a Tailandia se ubican de 10 a 11 millones anualmente. Reino Unido se propone restablecer a partir de 2021 la cláusula de nación más favorecida. Así lo anunció el Departamento Británico de Comercio Internacional. La titular de este ente, Liz Truss, dijo que ahora que el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, es de vital importancia que se aleje de los complejos aranceles impuestos por la Unión Europea. Asimismo, indicó que se debería establecer una propia estrategia de tarifas que sea adecuada para los consumidores y las empresas británicas. La nueva política de tarifas globales se aplicará desde el 1 de enero de 2021 para las importaciones procedentes de cualquier país que no tengan un tratado de libre comercio con el Reino Unido. En Alemania, los pedidos de fábrica registraron una caída en el último mes del año pasado. Datos difundidos por el Ministerio Federal de Economía Alemán revelan que los pedidos de fábrica cayeron en diciembre 2.1% en comparación con el mes anterior, cuando a su vez retrocedieron 0.8%. Según el reporte ministerial, un desglose para la demanda alemana muestra que si bien los pedidos domésticos crecieron 1.4%, las solicitudes del exterior retrocedieron 4.5%, mientras que la demanda de los países del euro se redujo en casi 14 puntos porcentuales. El ente ministerial agrega que las perspectivas para la actividad industrial siguen siendo moderadas. Una paradoja. Rusia suministra a Estados Unidos una cantidad récord de petróleo. Esta información la titula así el portal web Sputnik, ahí en sus pantallas como referencia. Dice en su interior que el medio ruso señala que este país aumentó sustancialmente el suministro de petróleo y de sus derivados a Estados Unidos en otoño de 2019. Y en este contexto, en octubre pasado, Estados Unidos compró 20.9 millones de barriles de petróleo a Rusia y de esta manera el país euroasiático se convirtió así en el segundo mayor proveedor de crudo y de productos derivados, mientras que las exportaciones rusas de combustible a Estados Unidos el año pasado son las mayores de los últimos ocho años. Solo en 2011 importaron más, situación que parece una paradoja según opiniones de expertos. Revisamos de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. La referencia para el petróleo intermedio de Texas, conocido como WTI, marca 50.76 dólares el barril y tiene una baja de 0.96%. Vamos a revisar la referencia de Brent, 54.78 dólares el barril, pierde 1.62%. Ahora el crudo venezolano se ubica en 354.37 yuanes, con una baja de 28.41 yuanes al cierre de la semana anterior. Con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Soy Aston Sánchez, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.